¿Qué es el Estado de México? Los derechos que atentan contra la democracia en este país van y dan un giro, un retroceso en la vida democrática electoral en este país. Por supuesto que apoyamos la cuestión que vaya a ser el Congreso local a través de los diputados del PRD y de algunas otras fuerzas de la acción de inconstitucionalidad, porque aquí estaremos muy al pendiente desde el grupo parlamentario, porque aquí se vulneran varios derechos políticos electorales, obviamente, en el Estado de México. Vemos que es una cuestión irresponsable por parte del PRI, una cuestión de revanchas y de miedo, obviamente, por las próximas elecciones en el Estado de México, en donde se pone en riesgo con la cuestión de eliminar las candidaturas comunes y que sean totales. Así queda en la ley, en donde obviamente está en riesgo el posible registro, inclusive de todos los partidos políticos que vayan a ir en candidaturas totales en este Estado. Y obviamente también impacta en la cuestión de los presupuestos que se le asignarán a los diferentes partidos políticos y obviamente en el número de votos que pudieran salir, porque como van todos juntos no habría como una disección de cuántos votos sería para cada partido político. Así es que esto es un atentado hacia la democracia en donde deja reflejado directamente Enrique Peña Nieto, pues el miedo que tiene de la próxima elección y obviamente de la cuestión arbitraria con la que están trabajando y obviamente deja evidente el enano, por así decirlo, el pensamiento enano que tiene Enrique Peña miedo en el Estado de México y que bueno, pues es una cuestión que por supuesto no compartimos para la plena vida democrática en este país y sobre todo para el Estado de México. Gracias por ver el video.